Esta mañana ha sido intensa para las autoridades, han llevado a cabo algunos allanamientos teniendo una orden de juez competente, esto en jurisdicción de Quetzaltenango nos acompaña el periodista Froilán Rodríguez que tiene ya detalles sobre tres capturas en distintos puntos de ese departamento, así que adelante Froilán, le escuchamos, buen día. Las unidades de investigación de la Policía Nacional Civil, tras realizar siete allanamientos en la ciudad de Quetzaltenango, se da el resultado de tres capturas por distintos hechos, dos capturados por homicidio en grado de tentativa, siendo ellos Ángel Misael Gómez de 21 años de edad y Jimmy Moisés Pastor Chang de 20 años, estos dos indicados por homicidio en contra de una mujer en la zona 5 de Quetzaltenango. En otro procedimiento, se capturó por extorsión a Randy Enroy Tom Hernández de 30 años de edad, sindicado del delito de extorsión. Se lora la aprehensión de tres personas, ellos han sido requeridos por juez competente, dos de ellos sindicados del delito de asesinato en grado de tentativa y son los señores Jimmy Moisés Pastor Chang de 20 años y Ángel Misael Gómez de 21 años, así como el señor Randy Enroy Tom Hernández, quien es requerido por juez competente, sindicado por el delito de extorsión. ¿Los dos primeros sindicados de qué? Asesinato en grado de tentativa. Sindicado del delito de extorsión. Este es el resultado de las acciones de investigación que realiza la Policía Nacional Civil tras varios hechos delictivos en el occidente del país. Gracias, Froylan, por toda la información. Nuestro periodista está en seguimiento de las capturas que están llevando a cabo las autoridades en Quetzaltenango. En conjunto, las autoridades de la Policía Nacional Civil de la DEIC, también llevando a cabo y ejecutando estas órdenes de aprehensión. En su gran mayoría son jóvenes los que están aparentemente ligados a este tipo de delitos. Hacemos el llamado a la sociedad quetzalteca a denunciar cualquier tipo de delito ante las autoridades sin temor. Y bueno, esto permite a las mismas tener las evidencias contundentes para llevar tras las rejas a quienes están afectando la seguridad de su sociedad o de su departamento. Por favor, únase al trabajo que llevan a cabo las autoridades. ¡Gracias!